Una cosa es verlo por la televisión, otra cosa es estar ahí en el estadio y sentir el calor humano de la hinchada hacia James. En la transmisión Rocha se notó que cuando entró James había cierta emoción, la gente empezó a aplaudir. ¿Cómo sentiste la entrada de James en la parte anímica? O sea, la gente creo que está contenta y creo que estamos viendo que James está rescatando un poquito la relación con la hinchada. Sí, sí. ¿Pero James por quién entró? Arias. Por Arias, sí. Por Arias, claro. Que jugó un par de tiras. Lo que pasa es que, no lo muestra la televisión, pero la gente estaba aplaudiendo, era Arias. Claro. Es importante eso. No, sí, sí, sí. Mitá y mitá. Yo digo que mitá y mitá. Porque en las redes, en la televisión sale la gente de Barranquilla, Prauda, a James Rodríguez. Había gente que estaba aplaudiendo a James, pidiendo a James, sí. Tanto así. A pobre John Arias. No, y cuando salió John Arias, Arias estuvo después saludando, devolvió el aplauso. Y cuando devolvió el aplauso, más la gente se emocionó en aplaudir a Arias. Sí, a John Arias. Yo no sé si eso lo mostraron por televisión, es uno que estaba observando. Además, el excelente partido. Y la manera como el Néstor Lorenzo, a medida de que él va encontrando alguna falla en el equipo, siempre la va corrigiendo de uno. Tanto así, que uno de los que por la solución fue el señor Carrascal. ¿Cómo sentiste a Carrascal, Rocha? O sea, se le veía el cansancio del viaje. ¿Cuántas demoras estuvo? Cuatro. Treinta y seis. Treinta y seis horas estuvo. Cuatro demoras. Sí, pero cuatro demoras de treinta y seis horas en total. Y él contó lo del dron. Dijo que sí, había un dron por ahí que estaba dando cuenta. Pero igual le tenían ganas de venir y de jugar. Es que todos nos sorprendimos cuando alzaron la paleta, cuando comenzó el segundo tiempo, que iba a hacer Carrascal por encima de James y por encima de Quintero. Y yo sé que hay mucha gente en Barranquilla que es algo entero. Que no juegue a ese man. Hay mucho que no lo quería jugar. No lo quería ver en el mes. Una de las ventajas de televisión es que te muestran el Camerino. Y desde el Camerino ya se veía que Carrascal venía sin peto. Sí, sí. Ahora, en cuanto a lo táctico, creo que lo de James es excelente porque antes se pensaba, estoy hablando de los años del fútbol pica piedra, que cuando estás ganando 1 a 0 para proteger el resultado, metes jugadores defensivos y limitas los espacios. Cierras el espacio para tratar de anular el ataque del contrario. Hoy en día se sabe que eso realmente requiere una magia oscura. Hay pocos técnicos que realmente pueden plantear el equipo de esa manera y concretar un resultado y proteger un marcador. Y creo que el único técnico que actualmente lo hace consistentemente es José Mourinho, honestamente. Antes había más. Pero si estamos hablando del fútbol 2023, pocos técnicos son muy capaces de poder plantear el equipo para proteger el resultado. Y lo que ha mostrado la analítica, lo que ha mostrado la experiencia, es que realmente la mejor manera de proteger, si vas a proteger el marcador, que creo que muchas veces es una mala idea, pero si lo vas a hacer, la mejor manera de hacerlo no es sentarse atrás y defender, es manejar la pelota. Antes la posesión se miraba como una estadística ofensiva. Antes, ¿cómo era Rocha? Tú lo sabes. Uno, si no veía el partido, miraba las estadísticas después del partido y miraba la posesión y uno decía, bueno, ese equipo jugó mejor. Sí, claro. Pero ya eso no es así. Sabemos que hay conceptos como la posesión inútil, o lo que yo llamo tiquicaca. Una cosa que hemos visto lastimosamente mucho aquí en Barranquilla con nuestro equipo local. Entonces, entra James, y James, con su manejo de pelota, sí, no te corre la cancha. Todavía físicamente se está recuperando, pero le dio una tranquilidad del equipo. El único momento en que sentí que quizás Colombia iba a dar papaya para perder la ventaja, fue al final con ese tiro libre. Un tiro libre de casi 50 metros de Rommel Otero. Pero también cuando tú ves el cambio de James por John Arias, tú dices, uy, van a poner a James de extremo, iban a, iban a, pero cuando ya ves tú el partido, el extremo fue John Jader Durán. No, y fue algo realmente, yo creo que la gran diferencia entre el segundo tiempo y el primer tiempo es que las posiciones eran mucho más fluidas, menos rígidas. Y cuando tú te enfrentas a un equipo como Venezuela, que te va a reducir los espacios para entrar a su terreno, planteándose defensivamente, yo creo que hay que jugar de esa manera. Ya cuando tú juegas contra Alemania, ok, puede ser más rígido, porque sabes que Alemania te va a buscar el protagonismo y va a tratar de controlar la pelota y te va a retar físicamente en tu propia área. Entonces uno tiene que pensar muy bien cómo van a ser, por ejemplo, los momentos de transición y de contragolpe. Pero si tú vas a ser el equipo que va a manejar la pelota, tienes que soltar un poquito más. Y cuando ya Colombia se soltó, las cosas fluyeron. Pero tienes que tener los jugadores necesarios para jugar de esa manera. Y Carrascal es la pieza clave.